Mi nombre es Ezequiel Domínguez, soy egresado de la Diplomatura de Derecho Constitucional Profundizado. Lo que más destaco de la diplomatura es la calidad docente. Todos los docentes que pasaron por la diplomatura fueron de primer nivel y me encantó cómo la Austral trabaja para que vos te puedas concentrar en lo importante que es aprender y además de conocer un grupo humano que también te alienta a seguir capacitándote. Gracias por ver el video.